Lucera Lourdes Muñoz, que es madre educadora social y está formada en la atención a la maternidad y en la primera crianza. En ocasiones, las madres, asegura Lourdes, se sienten desorientadas y confusas, especialmente las primerizas. Además, las dificultades a la hora de amamantar a los hijos les causan sentimientos de angustia. Por ello ha creado Espacio Materra, un proyecto de emprendimiento basado en visitas a domicilio para apoyar emocionalmente a las progenitoras y para ayudar en la lactancia natural. Es como saber que el bebé está agarrando bien la teta, una buena postura, en caso de que haya dolor, qué hacer, cómo intervenir eso, si hay que ir al médico o es una cuestión de encontrar un asesoramiento, una información para que esa dificultad con dolor o de no saber o de tener dudas se queden resueltas. Silvia tuvo problemas para amamantar a su hija nada más nacer. Me estaban saliendo grietas y a partir de las grietas a mí me dolía y a lo mejor yo provoqué que ella no me cogiera bien el pecho, no lo sé cómo fue. Bueno, angustia y culpabilidad. Pero encontró ayuda. La encontró en Lourdes, madre, educadora social y formada en la atención a la maternidad y en la primera crianza. Hago atenciones individuales a domicilio, tanto para un apoyo a la lactancia como para un apoyo emocional. Es que están desorientadas, se sienten perdidas. Por eso creó Espacio Materna, un proyecto de emprendimiento dirigido a mitigar las dificultades de los primeros días de maternidad. De encuentros como este, Silvia obtuvo acompañamiento y útiles consejos. Postura correcta, cómo tenía que ser, que la boca estuviera más abierta, que la niña mirando hacia mí, que estuviera yo en una postura relajada. Mi objetivo y mi deseo es que las mamás nos juntemos y nos contemos lo que nos pasa. Con ese objetivo, Lourdes impulsa también a través de Espacio Materna la creación de grupos de madres. En unos de ellos ha participado María. Encontrar un espacio donde nadie te va a juzgar, nadie te va a poner presiones, todo el mundo te va a comprender, te va a tender la mano y tú puedes ser tú. Pues la verdad es que eso es súper necesario. En España el 80% de las madres opta por la lactancia natural, pero la mitad, según datos de la Asociación Española de Pediatría, la abandona antes de los tres meses por distintas causas. Por cierto, ¿cómo les va ahora Silvia y a su pequeña Andrea? Una lactancia materna muy satisfactoria. No tengo problema ninguno y va todo muy bien.